Fue el primero de varias explosiones. Eran pasadas las 14 horas cuando un fuerte ruido alertó a cento de personas que a esa hora estaban en el patio de comida del Mall Mirador del Bío Bío en Concepción. Una hora más tarde ocurría lo mismo en el Mall del Centro, también en la ciudad penquista. Miles de personas fueron evacuadas. Al menos dos explosiones se escucharon también en el sector de restaurantes. Aquí siete personas resultaron con lesiones auditivas. Aquí sentimos una explosión al lado y saltó cuestiones para allá, nos saltó en la cara este líquido y fue atrón la cosa. Una fuerte explosión y que nos saltó un líquido en la cara y más que eso no vimos nada más. ¿Cuántas explosiones fueron? Dos. Fueron una bomba de ruidos. Así evacuaban el Mall Plaza del Trébol en Talcahuano, aquí fueron al menos tres detonaciones. Tres centros comerciales fueron los blancos de estos atentados con bombas de ruido. La PDI logró la detención de un sujeto de 30 años como presunto autor de los ataques. Es un sujeto único que operó en distintos lugares, en horarios diferentes, en el centro de Concepción y en la comuna de Talcahuano. Lo que tenemos es un artefacto de ruido, no es un artefacto explosivo, no es una bomba. Se desconoce la motivación de los ataques, pero se habrían encontrado estos panfletos en el lugar, haciendo alusión al conflicto en Medio Oriente. De momento se trataría de delitos por infracción a la ley de armas, pero se deben precisar con peritajes a los artefactos explosivos. Faltan dos informes de la Bocala un poco para determinar eso, pero hay un elemento en el artículo que señalé que permite incluso extenderlo a lo que estamos hablando, a una eventual bomba de ruido. Pedimos a las autoridades que sean implacables con este tipo de hechos. Y como son actos de carácter terrorista, espero que se aplique la ley antiterrorista. La formalización se amplió para el próximo martes a la espera de peritajes de los elementos que se utilizaron para detonar las bombas de ruido. Bien, una persona entonces detenida por estos artefactos de ruido en tres lugares importantes allá en la región del Bío Bío. ¿Qué pasa con esta persona que ha sido detenida? Si le preguntamos a Mauro Hidalgo, ¿la única persona detenida hasta el momento por estos hechos? ¿Cómo están, Mauro? ¿Cómo están, Mariel? Buenos días. Sí, es una sola persona, es un hombre, cierto, un estudiante de 30 años. Se pasó ayer a este control de detención, pero ya lo escuchamos ahí en las notas. La misma fiscal que está llevando esta causa solicitó la ampliación de la detención. Es decir, el próximo martes a las 13 horas está fijada esta audiencia para la formalización. ¿Y por qué se amplió? Porque obviamente todavía existen algunos peritajes que están pendientes, cierto, estos informes del abocar de carabineros quienes fueron instruidos por la misma fiscal y el Ministerio Público para realizar todos los peritajes. Por lo mismo, después de que ocurrieron estas explosiones, estas 10 explosiones en los tres centros comerciales, en el Mall Bio Bio, el Mirador del Bio Bio, en el Mall del Centro y también en el Mall Plaza del Trébol, esto en Talcahuano se cerraron y comenzaron de inmediato a trabajar tanto el GOPE de carabineros como el laboratorio de criminalística para realizar entonces todos estos peritajes. Y para ver precisamente cuál es el contenido de esta sustancia, este elemento que utilizó este sujeto, el único detenido. Y para finalmente ver por qué delito se puede formalizar o qué delito se puede formalizar. De momento, la fiscal ahí hablaba de delitos que tienen que ver con la ley de armas, cierto. Entonces, ahí se tienen que esperar estos peritajes justamente en estos tres centros comerciales que se vieron afectados y que obviamente provocó ahí el pánico, el miedo y también el temor por parte de los miles de personas que estaban al interior. No solamente Maribel, los trabajadores, sino que también los visitantes. Estamos hablando que esto ocurrió el viernes a eso de las 14 horas aproximadamente. Y fueron hechos sucesivos. Primero en el mall Mirador del Bío Bío, no sé si minutos más tarde o máximo una hora después, en el mall del centro, en pleno centro de Concepción. Para las personas que no conocen, está a un costado de la Plaza de Tribunales, a dos cuadras aproximadamente, de la Plaza de la Independencia. Y posteriormente, ya eso pasaba a las 15 horas, en el mall del Trébol, en Talcahuano. Hoy se trata de una sola persona, según lo que comentaba Carabineros, también la Policía de Investigaciones, que lo logró detener en la Plaza Perú frente a la Universidad de Concepción horas más tarde, en la misma tarde del día viernes. Y esto porque hubo un seguimiento, hay un trabajo de inteligencia por parte también del OS9 Carabineros, un seguimiento, las cámaras de seguridad de los centros comerciales. Y finalmente se logra ubicar a este sujeto, ya lo decíamos, de 30 años en la Plaza Perú, frente a la Universidad de Concepción, justamente acá en la ciudad penquista. Maribel, para tener más detalles también y para ver cuál es la apreciación por parte del gobierno, tenemos con nosotros, y nos está acompañando hasta ahora de la mañana, la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresner, con quien vamos a conversar. Ella también te está escuchando, Maribel, por si tú también tienes algunas impresiones. ¿Cómo está, delegada? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, día domingo. Maribel Retamal está en el estudio, todas las personas también la están escuchando, la están viendo. Primero, preguntarle, ¿cuál es la impresión respecto del gobierno, lo que ocurrió el pasado bien acá en el Gran Concepción? Bueno, primero que todo, agradecer la verdad, la labor de quienes estuvieron durante esta situación que fue tan compleja durante el día viernes en la tarde. Estamos hablando de carabineros, bomberos, el SAMU que estuvo directamente ahí atendiendo gente y asegurándose de que no hubiesen personas heridas a propósito de esto. Y luego, posteriormente, desde luego, la labor de carabineros y la policía de investigaciones que lograron detener rápidamente a esta persona que es la autora de estos hechos tan, tan preocupantes. Nosotros, la verdad, que lo vemos con mucha preocupación, causó mucho miedo en la población. Por suerte, no podemos hablar de personas que hayan tenido heridas, cierto que hayan sido personas lesionadas, pero de todas maneras, el pánico que causó es algo que nosotros como gobierno no podemos aceptar. Por eso mismo, que se trabajó muy rápido en poder detener a la persona, pero además que nosotros como gobierno nos hemos sumado con una querella para poder también estar presentes durante el juicio y pedir las máximas penas posibles. Delegada... Aquí Maribel, también precisar eso, lo que comentaba la delegada. Sí, sí, gracias Mauricio. Las personas lesionadas, pero resultaron con lesiones auditivas principalmente y en el mall del centro, ¿ya? Cuando nosotros le consultamos a bomberos, bomberos también nos confirmó de que estas personas no quisieron ser atendidas por el SAMU, que eran lesiones prácticamente leves, pero eran algunos problemas auditivos. Sí, Maribel, ahora te escuchamos para ver solamente esa precisión. No, sí, debo contarle a mi mamá justamente, mi mamá es penquista, estaba ya en el mall del trébol y también ella nos comentaba los momentos de tensión, de temor que hubo, porque claro, fueron evacuados, pero se escuchó estas bombas de ruido bastante fuertes. Bueno, en el tema de esta única persona que ha sido detenida, ¿es un ataque terrorista? ¿O reúnes la característica del ataque terrorista? Porque así lo dijo, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toa. Bueno, Maribel, nosotros la verdad que estamos esperando los análisis, que son los análisis que está haciendo la Fiscalía en conjunto con la Policía de Investigaciones, los peritajes que hay que ver. Y eso también es parte de la razón por la que se ha prolongado la formalización, para poder levantar toda la información y ver exactamente cuáles son los delitos bajo los que se le imputa a esta persona. Podría también ser ley antiterrorista, pero vamos a esperar esos análisis para justamente tener la claridad respecto de las razones, la forma en la que operó, hubo lanzamiento de algunos panfletos asociados a Palestina, pero no sabemos si es que efectivamente tiene relación con algún otro grupo o es simplemente una persona sola que actuó con este tipo de panfletos. Sí, eso también le quería preguntar, porque se está pidiendo que esta querella que ustedes van a impulsar y presentaron sea también invocando esta ley antiterrorista, lo han pedido también parlamentarios de la zona. Bueno, por eso le digo, nosotros estamos la verdad que atentos y esperando sin duda la información que nos puedan entregar las pericias que se están haciendo de aquí al martes, para justamente entender claramente cuál es el delito que se le impute y cuáles son los delitos que nosotros también podemos levantar. Hasta este momento lo que tenemos sumamente claro es que es colocación de artefacto explosivo en un lugar público, que es justamente por la ley de armas, pero de todas maneras nuestro abogado va a estar en todas las instancias para poder aclarar, mejorar, incorporar otros delitos si así fuera necesario. Ahora, en el sentido de toda esta investigación, ¿es plausible que una persona haya actuado sola? Si estamos hablando que son tres puntos distintos, son diez bombas, cierto, de ruido y que finalmente fueron gatilladas con pocos momentos también de diferencia. Eso entiendo yo de los momentos en que fueron y que se escucharon estas bombas de ruido. Bueno, efectivamente es posible por el análisis que se ha hecho por parte de la Policía de Investigaciones. Han hecho seguimiento a través de las cámaras de seguridad de este sujeto en la instalación de las distintas bombas de ruido, cierto, pero es el mismo sujeto y es el mismo sujeto actuando solo. De hecho, el tiempo que hay entre el primero y el segundo es el tiempo que te da de poder incluso moverse caminando desde un mall hasta el siguiente. Entonces, efectivamente esto es posible que sea una sola persona, pero es parte de los análisis que son los análisis que se están haciendo. Ahora, también le quería preguntar, delegada, las características de este artefacto. No es explosivo, es de ruido. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué se puede entender de eso? Lo que se puede entender de eso es que no es un artefacto sofisticado, no requiere la compra de algunos elementos que sean de difícil consecución. Es simplemente una reacción química que se produce por elementos que son relativamente sencillos de conseguir. Y eso también hace que muchas de las, de alguna forma, resguardos de seguridad no se levanten ante esto y probablemente es algo que hay que revisar con mayor cuidado porque efectivamente este es un artefacto que genera mucho temor en la población y como tal no es aceptable que haya gente que esté poniendo este tipo de artefactos para asustar a la gente, de ninguna manera. Y por lo tanto, vamos a tener que revisar los protocolos con los distintos centros comerciales para poder intentar evitar esto en el futuro. Eso le quería preguntar también, delegada. Esto nos indica también cuán vulnerables son también estos centros comerciales que son tan concurridos, trabajan muchas personas y por eso también produce tanto temor que una bomba, un artefacto de ruido cause el pánico que lo vemos en las imágenes. Bueno, efectivamente, como le decía nosotros, la verdad que a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito hace bastante tiempo estamos trabajando en la seguridad de los centros comerciales en conjunto con ellos. Todos los centros comerciales tienen sistemas propios de seguridad. Como lo dije, hay algunas brechas que tienen que ver sobre todo con que esto no era propiamente tal un artefacto explosivo, una bomba. Claro. Y por lo tanto, no sale en los análisis que son los análisis que se tienen. Pero eso implica también que hay que mejorar esos sistemas de seguridad para que estos tipos de cosas no vuelvan a ocurrir. Y acá voy a decirlo, esto es absolutamente inaceptable. No existe ninguna razón bajo la que alguien pueda querer poner este tipo de cosas y aceptar a nuestra gente. Ahora, delegada, le quería preguntar si es que días anteriores o quizás semanas anteriores se repitieron algún tipo de hecho como este. Que se pueda ligar, ¿cierto?, con lo que ha sucedido en las últimas horas. No, no tenemos nada que podamos ligar directamente porque además estamos hasta este momento trabajando con la hipótesis de que es una persona individual la que hizo esto y que no estaba ligado a otras organizaciones. Es algo que vamos a tener que confirmar. Pero la hipótesis inicial de la PDI es justamente esa. Ya, que es solamente una persona y que son hechos puntuales. Yo te quería preguntar, Mauro, si nos puedes indicar hasta cuándo se va a extender este control de detención y también, ¿qué se espera de lo que se pueda decir, las pruebas también que hay y cuánto tiempo podría quedar esta persona, un joven de 30 años estudiante, en medida cautelar? Sí, la verdad es que lo que pidió, lo que solicitó en este caso el Ministerio Público, la fiscal que está llevando, la fiscal Iturrieta, ¿cierto?, que está llevando este caso el plazo máximo en extender o aplazar la formalización, que es hasta el próximo martes, ¿cierto?, porque se espera que durante ya estos días se entreguen estos informes de lo que hablaba la delegada, de lo que hablaba también ahí la fiscal, estos informes por parte de la Bocar de Carabineros, del OS9 también y también de la Policía de Investigaciones, en cuanto a entregar ya todas las pruebas suficientes para entregar esta, o sea, para formalizarlo finalmente y ver también, tipificar el delito con cual ellos se van a pedir, obviamente, las medidas cautelares. Lo hablamos con la delegada y también ellos van a solicitar a través de su abogado, es decir, la delegación que también estuvo presente en el control de detención el pasado viernes, en la prisión preventiva. Ahora hay que ver qué medida cautelar va a solicitar, en este caso, el Ministerio Público, ¿cierto?, y ahí ya depende de la medida cautelar que se otorgue, ¿cierto?, el magistrado, el juzgado de garantía de concepción, que ahí va a ser la formalización, ver qué tipo o cuánto tiempo van a dar para esta investigación, si queda en prisión preventiva. Bueno, ya sabemos ahí que es por un crimen, o sea, perdón, es por un delito con características de crimen, que es la prisión preventiva en la medida cautelar más gravosa y lo máximo que se puede solicitar ahí serían aproximadamente unos seis meses para la investigación, pero bueno, eso se va a ver el próximo martes, ¿cierto?, a las 13 horas parte de esta audiencia de control de detención y ya lo confirmaban las autoridades, lo confirmaba la delegada, lo confirmó también ayer el subpromisario de la VIPE, si no me equivoco, de la Policía de Investigaciones, que se trataría de una sola persona que habría actuado solo, un estudiante de 30 años y que obviamente quedó detenido y ya lo decíamos, el próximo martes entonces va a ser su control, su formalización a las 13 horas en el juzgado de garantía de concepción.